Tú y yo Sabemos el secreto Va a trazar El círculo perfecto Tú y yo Tenemos un lenguaje Un código Antiguo y salvaje Tú y yo Sabemos el secreto Para trazar El círculo perfecto En este silencio Armaremos versos Con el movimiento De este mar violento En este silencio Armaremos versos Con el movimiento De este mar violento Tú y yo Nos vimos desde lejos Espejo y luz Que no emite reflejo Tú y yo Rompimos las cadenas Complicidad Circula en nuestras venas En este silencio En este silencio Armaremos versos Con el movimiento De este mar violento En este silencio Armaremos versos Con el movimiento Con el movimiento De este mar violento En este silencio Con el movimiento De este mar violento Con el movimiento De este mar violento En este silencio De este mar violento De este mar violento En este silencio Gracias por ver el video